¡Carlo! Ella se ve muy bonita con el toque que agarró del collar, con el traje de baño. Le va muy bien el color de piel en este caso de traje de baño. Muy bonita figura. ¡Pati! Mira, me imagino que ellas están escogiendo también el peinado. Así que, Avilene, por ejemplo, he visto que ha cambiado tres veces de peinado, se ha presentado muy bien en el escenario. El traje de baño está mostrando ahora con el traje de baño su cuerpo, que es muy importante. Y el traje de baño está espectacular. ¡Me encanta! Exactamente. Muy bonito. Iván, me encanta esa chica. Está muy, muy bonita, la verdad. Me encanta su manera de caminar, como decía anteriormente. ¿Eso qué hablas de? La manera de caminar, la manera que se proyecta. Tiene mucha proyección. Exactamente. Eso que dices del cabello, Pati, quiere decir que le está echando ganas. Se le da la devoción. Sí, exactamente. Son esos pequeños detalles que hacen ganas las cosas, ¿no? Y son todos los detalles que cuentan. Tienes toda la razón. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cuál es la siguiente? ¿Súper atrevido? Claro que sí, Chilinsky, directamente desde Puerto Rico. Ella es Naomi. Naomi. Me queda muy bien el tipo de traje que agarró. Sí. A mí me gusta mucho. Ella también es un poquito nerviosa, pero tiene una muy bonita sonrisa. ¿Y tú no estás nervioso? También. También. ¿Mati? ¿Qué más? Pues Naomi como Naomi Campo. ¿O Naomi Watts? También. ¿Y a mí? ¿No? Bueno, rayada. Y pues, sobre todo, enfrente de las cámaras, el traje de baño. Es muy difícil llevar. Portarlo. Portarlo. Así que, muy bien. Iván. Nuevamente digo, está muy bonita, pero está muy seria ella. Le hace falta un poquito más de... ¿Quieres hacerle unas cosquillas? ¿Quieres ir a hacerle unas cosquillas? Sí, le quiero dar la cosquilla. ¿Quieres ir a hacerle unas cosquillas?